Muestra que va a comenzar mañana, que va a estar desde el 14 al 31 de agosto. La muestra se llama Viaje al Chaco Central y son una muestra fotográfica de Pablo Rey, que también, bueno, es una muestra que también habla desde la problemática, digamos, de la interculturalidad, que un poco es lo que nos atraviesa y queremos abrir este diálogo desde este lugar más de lo cultural, digamos. La muestra fotográfica da cuenta de todo ello. ¿Desde qué día está abierta? ¿En qué horario? Del 14 al 31 de agosto se va a hacer acá en el pasillo. Está dentro de lo que llamamos un proyecto institucional que se llama Espacio Cultural del Pasillo. Y va a estar abierta también para que puedan venir escuelas. Hay una guía didáctica para que puedan trabajar el contenido. La recomendación para los establecimientos educativos que antes primero se comuniquen y consulten los horarios. Exactamente, que puedan solicitar, porque podemos acompañar también desde un grupo de profesores, acompañar esa visita a la muestra con algún trabajo más específico. La muestra sería tanto para estudiantes de escuelas medias, escuelas primarias y, bueno, público en general. También puede acercarse a aquellas personas que quieran hacerlo. Nuestro horario es bastante amplio. Estamos todos los días hasta las 10 de la noche. Y, bueno, el espacio... Mientras esté abierto el instituto se puede acceder. Se puede apreciar la muestra. Así que están todos invitados. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí.